La rumba apenas comienza, con lo que se termina, dale agarran la botella y sube las manos para arriba, dame un choc pa' que te enciendan, la chica te va a obtener oídas sobre los problemas y vamos a gustar nuestra vida. Que hoy se ve, oe, 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 que hoy se ve, oe, 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 oe. Tengo la locura subida, dile tu hermana, tu prima, tu tía, estamos la fiesta acabando, donde las mujeres tienen cara de fresa y culo de mango. Sigue gozando, sigue bailando, sigue brincando, sigue chichando Y cuando la cojo lo único que dice es, ay papi, sigue armando Sigo pa'lante, sigo andando, sigo en la lucha, sigo logrando Parruco y pibú, aquí no hay sé por qué Hoy se bebe, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Hoy se bebe, oh eh, oh eh, oh eh Hoy se bebe, la rumba apenas comienza, el alcohol nunca se termina Dale, agarra la botella y sube la mano pa' arriba Date un cho pa' que te encienda, la mexica te motiva Olvídate de los problemas, vamos a gozar la vida Y que hoy se bebe, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Y que hoy se bebe, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Y que hoy se bebe Ando suelto sin vacunar, demostraba que me voy a mojar la boca Esa mujer está dura, está buena, está bella, está linda, está rica, está loca Dale, socia, así me gusta, goza Baila, soca, salsa, merengue, lambada y la empanada con la boca Oba, qué clase, nota Flaca o gorda, dale que sobra Farruko y Pipo, aquí no hay seis ¿Por qué? Que hoy se bebe Oe, 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 oe Hoy se bebe Que hoy se bebe Oe, oe, oe Oe, oe Farruko y Pipo, que hoy se bebe La rumba apenas comienza El alcohol nunca se termina Dale, agarra la botella y sube las manos pa' arriba Dame un choc pa' que te encienda La mexica te motiva Olvídate de los problemas Vamos a gozarnos la vida Yes Soy que me ve Oe, 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 oe Yo no quiero agua Yo quiero la vida Oe, oe, oe Si más me muere un alcohólico famoso Oe, oe, oe Pa' que lo sepa Dale Goza Oe, oe, oe Oe, oe, oe